¿Te gustaría saber toda la información del nuevo minijuego de P.K.A.X.D. Gravedad 0 2023? Pues lo único que tienes que hacer es ver este video completo hasta el final chicos porque es muy importante imponer la palabra secreta para ganar premios gratis sin más que decirles que comience este videoíllo que va a estar muy pero muy impresionante chicos así que por favor dejen su like y vean el video completo porque este año ganamos el Team Bolsa así que comencemos ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de P.K.A.X.D. Yo soy el famosísimo Calita chicos y estamos en un nuevo video de P.K.A.X.D. El día de hoy chicos les traigo bastante información sobre Gravedad 0 que está impresionante y la verdad que el día de hoy chicos venía a hacer varias cosillas, a anunciar varias cosillas no sé por dónde empezar, voy a empezar por decir ¿Ya se suscribieron y dejaron like? ¡No! ¿Por qué no han dejado like chicos? tienen que dejar like y suscribirse que es muy importante chicos siempre hay que suscribirse pues bueno tenemos un spoiler bastante bastante fresquito bastante fresquecito chicos y es de varias cosas pero esta información la voy a dividir en dos videos chicos ¿Por qué? Porque obviamente trato de subir la mayoría de videos diarios al canal así que el primer video de hoy lo tienen bastante bastante fresco este video se va a subir no muy tarde así que pues bueno chicos resulta de que acaba de salir un pequeño spoiler de lo que podría ser uno de los mapas de pues bueno de uno de los minijuegos de P.K.A.X.D. sea parkour sea minijuego como ustedes quieran llamarlo entonces chicos la verdad que veníamos a hablar de eso el día de hoy y también vamos a estar probando algunos parkours de Gravedad 0 que están impresionantes porque últimamente ando probando parkours de fans chicos y de subs y demás así que este pues nada voy a voy a andar probando varias cosas el día de hoy así que pues bueno vamos a ver que vamos a hacer el día de hoy vamos a abrir todo esto chicos porque recuerden que en el video de ayer creo que fue un video de antier dije que iba a estar quitando todo esto siempre chicos para poder abrir el cofrecillo diario ¿Por qué quiero abrir el cofre diario? porque quiero el traje este de pues no sé cómo se llamaría pero es un traje como de persona de la selva o algo así la verdad que está bastante chido entonces yo la verdad que quiero este trajecito aprovechamos el día de hoy mientras les voy contando chicos que Gravedad 0 está a la vuelta de la esquina o sea literalmente Gravedad 0 está prácticamente ya aquí o sea ya está prácticamente hecha la actualización según lo que tengo entendido ya este pues está la actualización puesta y este les voy a ser sinceros he visto algunas cosillas de la actualización adelantadas lo que pasa es que esas cosas no puedo mostrarlas más que todo porque pues de la forma en que se consiguieron no son correctas y seguramente si las muestro me banean de peca así que prefiero no mostrarlas vamos a ver qué nos da el cofre hoy dame algo bueno una mata o sea una planta es que en Costa Rica le dicen a las plantas matas entonces pues bueno vamos a ver chicos en conclusión este pues bueno hoy estaremos probando varios parkours impresionantes vamos a ir a probar chicos el primer parkour de pues de Gravedad 0 mientras les voy hablando chicos de este nuevo minijuego seguramente les pondré una foto chicos para que ustedes puedan ver este parkour impresionante este que la verdad está bastante chido o sea está bastante bastante bueno de hecho estaba notando se me paró como el audio de repente y no sé si se me paró en el video pero bueno este parkour chicos tengo entendido que se puede hacer lo más rápido posible vamos a agarrar este tío no pero mi pero bueno pero mi ropa pero tío bueno según esto tengo entendido que esto tiene cronómetro chicos así que vamos a tratar de hacerlo solo esto lo he hecho una sola vez que fue ahorita antes de grabar el video como para saber más o menos como era y si era difícil porque ustedes saben que yo soy muy malo haciendo parkours entonces chicos literalmente mi tiempo es de 1.19 trataremos de hacer el pues lo que vendría siendo este parkour de Gravedad 0 y hacerlo lo más rápido posible y mientras voy haciendo este parkour chicos les iré hablando de más cosas de Gravedad 0 así que comenzamos en 3 2 1 comienza la carrera de calita va a toda velocidad ojo que mi tiempo es de 1.19 chicos espero no caerme si me caigo literalmente soy malo para los parkours chicos así que bueno trataré no 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 era no pero weón como era como era ah tengo que tenerle al espacio ah es que tenía no quítate cosa quítate oh quítate quítate no me volví a caer chicos no lo estoy manqueando el día de hoy ya veo yo ya veo yo ahí estamos ahí estamos a ver a ver ya le entiendo no le entiendo no le entiendo ahí está ahora sí ahora sí a ver el tiempo que tengo es de 1.19 ay ay me estoy buggeando chavales yo la verdad es que para los parkours me pongo bastante ay jesucristo yo me pongo bastante bastante nervioso chicos ay ay lo pasé lo pasé lo pasé ok ay me voy a caer chicos me voy a caer soy bastante nervioso para estas cosas y este bueno chicos muchas actualizaciones se vienen y principalmente se viene la de Gravedad 0 ay ahí tengo esto chicos tengo que superar el tiempo chicos tengo que superar el tiempo vamos 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 que lo que que lo que no 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 creo que si supero el tiempo de 1.19 chicos voy a todo motor voy a todo motor ay jesucristo me pongo nervioso chicos la verdad que me pongo nervioso vamos a ver tómalo 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 ahí está 1.19 tómalo 1.9 10 segundos menos gente muy bien ojo que ando afiladito con el parkour ojo que sé que lo puedo hacer mejor porque la verdad que me equivoqué estaría bonito bajarlo de ese minuto pero bueno yo porque lo hago literalmente así a mano no me gusta usar literalmente no me gusta usar pues nada no me gusta usar ni armaduras ni nada pero chicos se vienen muchísimas cosas de gravedad cero la verdad que llevamos días hablando de gravedad cero y eso es lo importante chicos que siempre ustedes apoyan el canal y la palabra secreta del día de hoy va a ser gravedad cero de mantequilla y frambuesa vamos a apurarnos a tratar de hacer este 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 coso como era que se bajaba es que no me acuerdo como se baja ay ay no 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 a ver a ver vamos de nuevo vamos de nuevo porque yo literalmente quiero hacer esto bien no se literalmente como 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 es que se nada chicos literal todavía no se empeca como se nada así que bueno uno dos tres comenzamos chicos comenzamos y la verdad es que este parkour nuevo va a estar bastante bastante bueno tengo entendido que por ahí tengo por ahí vi una fotillo seguramente si veo la foto seguramente se las voy a mostrar chicos así que este pues eso ay 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 ahí está ahí está ahí está ok muy bien la hemos pasado tratamos de no caernos aquí chicos muy bien vamos a seguir avanzando y este pues bueno al final de todo eso es lo importante chicos que tenemos lo que vendría siendo este ay no casi me caigo chavales pero no me caí porque soy impresionante es que cuando juego parkour como que en PC es bastante difícil bueno la verdad que para mi jugar en teléfono es más difícil que en PC pero en teléfono yo en lo personal yo no juego porque me cuesta mucho o sea ya soy malo ahora imagínate ahí vamos a ver chicos que tiempo hacemos ojalá ser menos de un minuto voy a toda velocidad ay calita vamos 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 yo sé que se puede chavales yo sé que se puede yo sé que ustedes me están apoyando en los comentarios vamos a ver pim pam pim pam pim pam pim pam 56 con 4 what the fuck hemos batido mi propio record mi propio que digo mi propio record chavales madre mía a ver lo hemos hecho re bien a ver esto que me gano aquí a ver que me gano un heladito impresionante chicos impresionante lo que nos hemos ganado en esta impresionante carrera de gravedad cero que bueno hay bastantes de hecho hay bastantes hay otra por ahí que estuve viendo pero seguramente tal vez la veamos en el próximo video chicos y este pues bueno yo espero que les haya gustado este video yo como les digo chicos estoy trayendo toda la información de pkxd de gravedad cero lo más rápido posible sé que literalmente a veces saco los videos hasta antes de que salgan las cosas pero es porque les voy a explicar algunas cosas rápidamente antes de terminar el video y es que literal chicos hay cosas que no se pueden sacar de pkk o sea los youtubers tenemos prohibidos sacar algunas cosas que ya están públicas entonces yo lo que hago es como tirar un spoiler cuando ustedes ven que yo subo un video que dice ya disponible aunque ya no está disponible no quiere decir que les estoy mintiendo sino es que ya yo sé que está disponible pero no puedo ponerles en sí la imagen real quiero que me entiendan eso así que bueno chicos eso era lo que quería explicar los amo mucho a todos gracias por ver este video y sin más que decirle nos vemos en la próxima chao chau